Creo que somos un gran complemento de las tres naciones y tenemos que seguir trabajando en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales, en temas de adicciones, en temas, por supuesto, de migración. Pero lo más importante que podemos hacer es trabajar en la academia para que los tres países podamos tener un desarrollo de innovación y desarrollo tecnológico como nunca antes. La relación con nuestros vecinos, con Estados Unidos, no solamente es una relación logística o no solamente es una relación comercial, es una relación que va mucho más allá que va de la parte política porque no solamente compartimos 3 mil kilómetros de frontera, sino también una gran cantidad de comercio con Estados Unidos y creo que es muy importante decir que tenemos que seguir trabajando juntos. Más información en la de hoy.com.mx